Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, si son nuevos, me llamo Stephanie Vamos a estar haciendo el recap de la semana 4 de la reina de Sush Perdón, por favor, perdónenme Que este video, I'm going to be uploading it so late Porque ya debía de haber estado, hora, lunes Y obviamente ya es lunes en la tarde Pero para cuando lo ponga, se me dice que va a ser martes en la tarde O el miércoles de la mañana, cuando pueda acabar este video No se enojen, por favor, no se enojen Es que fue mi cumpleaños ayer y me la pasé el fin de semana celebrando con la familia y mis amigos Iba a grabar el sábado este recap, pero no pasó así las cosas Dije, el domingo yo no voy a hacer nada, y no hice nada Y ahora aquí estoy ya el lunes, y si bueno, cuando llegaba del trabajo iba a empezar a grabar Se me pasó un capítulo y murió la estruja Porque pues ya cuando ya acordé, ya estaba muerta Y yo dije, pues como fue que se mató Pues se murió, ¿verdad? Pero ya se llegué, la miré y ahora ya estoy grabando A ver, a ver si puedo hacer este video cortito Obviamente no va a ser tan corto porque ya have a longest intro right now Voy a ver si no más puedo agarrar los puntos Instead of like really getting into detail like I normally do So let's get on with the recap No sé qué día va con qué, pero voy a empezar a dirigir puntos Y a ver, a ver cómo me va, a ver cómo me va Voy a ir all over It's not even going in order, I'm going to jump around That's not the new you guys He emborracha a Francesco para que le dé la verdad Que pues que él tiene a su hija Pero obviamente lo niega, ¿verdad? Obviamente no va a decir que lo tiene Obviamente he cannot handle his liquor Because he, he needs a shit like Teresa Teresa's just like, take it, take it bitch Take it Y Francesco, he's a lightweight Which I can relate to watch My vlog Why they post it up here It's all about our drunken night Yeah, porque you know she's so damn smart I don't know Yo sé que, que I would never be able to do lo que ella hace Para escaparse Todo lo que está haciendo Like all these shenanigans Porque pues Teresa la entrenó bien Because I know my ass will still be kidnapped Pero, ya saben Usó pues La, la bruja's Fear of ghosts and the death Against her And she got all like Her little arts and crafts And like You know Se puso toda like Voodoo-ish Man, for crying out loud She went and bought the damn Cat The cat Hasta tuvo un rol Dijo Bruja Sofía asustas the bejesus Out of la bruja And la bruja like Is like And she like Takes off running And she's just like Running like And then Sofía Is like running behind her Talking about her La bruja just runs right into traffic Well, not really into traffic Corre la calle, verdad Y va viniendo el boss Y You know She does A Sally Sofía se va a echar la culpa Porque se murió la bruja, verdad Y al último Pues la bruja fue la única Persona que le dijo Que Quien era la mamá De verdad La bruja Se ha muerto Well, she ain't going up there She's going out here Sofía Está corriendo todo por México Ya no sabe Where to go Con quién hablar Pues no conoce a nadie De agarrar a alguien Que le preste el teléfono El error de aquí Que es an international call Never say It's an international call No sé A un huerfanito Pedidor The lovely, lovely Simón Simón se le hace extraño A Sofía Sus modos de ser Y como habla Y pues Sofía Igualmente a Simón Le empecé a decir Pues qué es esto Y qué es otro Pues yo no sé No, pues aquí se dice así Así, así No, pues allá en Italia Se dice así Pues cada quien Se están haciendo amigos No entiendo Como I did miss Tuesday's episode Pues cuando estaba mirando Ya el miércoles Jueves y todo Dije Pues qué frega Le pasó a los zapatos Dije No me digas Que hizo un plan To escape And she escaped Without no shoes I'm just like Ok, like Ok, if you're gonna make An escape plan Put on your damn shoes Pero lo que está escapando No entiendo Como fue que se le cayeron Los dos zapatos Que estaba corriendo Like, ok I understand Que one shoe Pero Both shoes Like I don't I mean, yeah I guess Like dramatic effect Pues tiene que estar Batallando barefoot Or whatever But I should at least Let that poor girl With one damn shoe Mama finds out She's pregnant Was that from last week? No me recuerdo Ya todo es kind of Starting to like Mix it Tengo que empezar a escribir Y hacer notitas Pa poner mis puntitos Hablé de eso la semana pasada Si no pasó eso Last week Y si fue la semana Pues Uh Panoma is knocked up Ok Claro Rocio le dice que You got to get rid of that Baby girlfriend I don't know Because the daddy He a rapist No No Girl No You are my sister But Viene Teresa Que now es como Like the mom figure Y le dice Toda su historia How she Got raped so many times Pero está Grateful por Sofía Porque casi La quería abortar Pero she's so thankful Y ya le dice Like What everybody say now Here Is your body Your rules If you want to keep the baby You keep the baby If you want to get rid of it You get rid of it Don't let nobody tell you otherwise Just bring politics into this Remove right past that Scooby gang is back When they rescataron al Al conejo From her house They had like a little clever way Rescatan Y pues ya Ya tarden no They're reunited Reunited And it feels so good Cause the Scooby gang And it's back Together Todavía en España Right Am I in the right continent At this point I think I am But después They all get together Back into the house Y that's cuando Take Ole comes Y dice Tengo los pasaportes And I'm just like These pasaports better be good Because we know At this point You don't got a very good Track record Ya tengo los pasaportes Están todos confirmados And that they're good to go So he's So ya cuando están todos En el avión Yéndose ya pa' a México Están checando And I'm like Porque These are kinda like Ify Es como si yo hice los pasaports Like you never know Pero Estaban cleared And I'm gonna go to Mexico Ya llegan a México Claro pues Epifanio Y Alejandro They're all freaking out Porque no pueden encontrar A Sofía Not Let Teresa know That her baby is gone Because now It's gonna be a race Between the kidnappers And the mamas Who's gonna find Sofía first It's like A sneaky suspicion Que like Maybe they're both Gonna be like together And like Sofía May wanna end up Going with her kidnappers Pero Tenemos información nueva Escuela ya sabe Que Sofía Is her grandbaby I don't know Porque you know Que a los otros Two grandbabys She like She said get the hell Out of my house And disown them Pero No es por ser fea Quiere quitarle al grandbaby A Teresa Porque you know She took her son So she wants to Take her daughter Because she's an evil Little bitch And now that's La abuela In the playing field If you realize That she's looking for her Or The people of the abuela La encuentran All right Let's face it Sofía is so angry Sofía with Teresa So she's gonna go With the grandmama And of course She ain't gonna want To go with the kidnappers She's going with the grandmama Who she does not know Is an evil Is an evil lady So Yago se escapa Sofía And she's kind of like Safe And she's just like Chilling And again Like in the Barcao stuff Not far away Might I add Because like You need to go somewhere else Yo sé que estás cargando dinero Because you have nowhere to go You need to make a phone call Pero like Instead of making The phone call first Y luego Like Like your priorities Girlfriend Your priorities Oh my earring Just fell off Trying to get rescued Y yo sé que estás enojada Con la mamá Pero like Girl you need to get Like these There are people That are trying to like Get you Fuera like Yo le había marcado Primero a mi mamá Estoy aquí Viene recógeme You know she ain't gonna Get there right away Y luego Have gone on my little Like Dial of internet Or whatever Tell me Mi detective My little Nancy Drew And figured out Who you are Porque así When you can even Pick me up I can be like Yo sé que te llamas Yeah Ya sé que te llamas Teresa Mendoza Y Mataza Mi papá Oh my god That would have been so good Pero again I get it I get it We are Tenemos cuatro semanas In this She cannot find her baby yet I get it I get it But you know A girl can wish Ya después le habla a su mom Right Pero no le contestó Because she was on the plane Back to Mexico El mensaje que le dejó Sofía Pues obviamente She like breaks down And like Oh my god My baby knows who I am Oh my god My baby knows I killed her daddy My baby knows I'm a killer Baby knows I'm the train Now that's so Cuando Teresa llega a México Se va a dar y chica Ya con la casa de Epifanio Le habla a Epifanio Y Epifanio's like Oh ya estás aquí Yes ya estoy aquí Okay but we're gonna meet So and so No le están diciendo Que Teresa is missing Que Teresa is missing No le están diciendo Que Sofía is missing And ella le dicen No but I want to see My baby And this this and that Yo ya estoy aquí Afuera de tu casa So either you come out Or I'm going in Either way it goes We gonna meet El mendigo de Alejandro You know Fucker Ya they go and they talk Y le dicen Que you want To mirar a Sofía And everything Y obviamente le dicen Que no Cortando el zacate So I'm sorry If you hear it a lot more De repente cuando están ahí En el meeting ¿Verdad? Pues Alejandro Que se capó un call Y está ahí Siguen hablando Que no No quiere hablar contigo A tu hija I'm like no She's okay But she doesn't want to talk to you Pues obviamente Pues Teresa le cree Porque ya Para este punto Ya sabe quién es ella De verdad So Well played Alejandro Well played That's not bien Cuando llega Teresa Patronza a la casa Están ahí hablando Con su Scooby gang Y luego dice No pues le voy a hablar Al Batman Porque si If anybody can Convince her To talk to me Or try to meet Or for me to convince You know So they can give her The phone But I say Batman So le habla al Batman Y le dice Lo sé todo Epifanio me dijo todo Pero like It's like a play on word Kind of deal Porque obviamente Batman piensa que Teresa sabe que Se escapó la niña Verdad Y pues Well he spilled Todos los brujoles Of course Teresa Is just like Cool y todo No empezó a like Freak out Like what do you mean Que se escapó And this is and that Like she played It's so good Luego ya La última cosa Que importante Que se me hizo Que pasó Que me recuerdo Que había pasado Fue Cuando pues Batman And Teresa Basically Make an alliance Together I said in week two You know He's like A teddy bear I think I don't think I cut that part out Pero he's like He's a good man Y no pues Obviamente He got to eat Right Su trabajo es un trabajo This is what he's good at Everybody has their talents He's just like A good henchman Apparently Not the best Because he was sleeping Because he was sleeping On the job When Sophia Like escaped Pero You gotta sleep too Right I remember I remember Teresa That she's going to help To find Sofía Because Because Que le cae bien Su morra Le cae bien Y no quiere dinero No quiere nada De esto Nomás quiere encontrar A Sophia Porque pues Es una buena niña Es una buena niña Es una buena impresionación So a ver si este recap Si me sale medio rápido Porque si tú te vas a tratar De trabajar For real Like you guys Ser mis videos Más cortitos Porque sé que los videos Más largos A la gente No le gusta mucho A mí Personally I kind of prefer Los que están más larguitos Porque como te dan Más información Porque Like if you didn't See the whole week Eso es like The short short recap Se me hace que Es como Like a preview Kind of deal Like it's kind of Like the same thing Ya tú como Que era poner la historia De a junta Like déjenme saber Like down below Like what do you guys Like better I like talking to you guys And I really want to Start getting like Into conversation Sus opiniones And everything Like su favorito Episodio de la semana Or your favorite line Quien te cayó más gordo Like si alguien se murió Like are you happy That they died Like let me know Like I like to know That Es todo por ahorita Piden dale un like A este video Suscribese A mi canal Si todavía no lo han hecho Hit the notification bell So you'll be notified Each time Then I post something new Y hasta la próxima semana Bye Bye